Omega, el dueño del flow ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Omega, el dueño del flow El fuerte Pa' mí la vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo obsesionado contigo Un sueño feo Yo me hice ayer En el que tú me estabas, linda mujer Yo no estoy solo, tú estás solo Dando vueltas a mi cómodo Sé que muchos te quieren robar Pero a los mías no le pueden llegar Sigo lejos, yo voy lejos Le campeo, soy complejo Te sigo buscando ¿En dónde será que tú estás? ¿En dónde será que tú estás? DJ Ricky No, lo hicimos de nuevo ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Para mí la vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo obsesionado contigo ¡Cuáles es el campeón! ¡Cállamos! 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 ¡Weanezio! ¡Se ha fatto una gara conmigo! ¡Se ha fatto una gara sin saque! ¡Con fin! Inizio fino alla fine, un po' di dificultad sul percorso abbastanza coordinare. Son gozuto tre volte, ho fatto un tuffo a pesce, su tre pozzangre. Y niente, alla fine han dado a bene, han fatto un gran record. Espero di riappastarlo con un anno prossimo. Ringrazio la Sociedad, el Presidente Fabrizio Pascinano Serrante, el Presidente de Caporazola. Vom bene, molto bene. La ringrazio. Tanti auguri, la próxima cazza. Grazie, ciao. Grazie a tutti. ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. Omega El dueño del flow El fuerte Pa' mi la vida no tiene sentido Si en el camino tú no estás conmigo Si no te tengo a mi lado Yo vivo desesperado Yo sesionado contigo Un sueño feo Yo me hice ayer En el que tú me estabas Linda mujer Yo estoy solo, tú estás solo Dando vueltas, me incomodo Sé que muchos te quieren robar Pero a los miedos no le pueden llegar Sigo lejos, yo voy lejos Le campeo, soy complejo Te sigo buscando ¿Dónde será que tú estás? ¿Dónde será que tú estás? DJ Ricky No Lo hicimos de nuevo ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás Para mí la vida no tiene sentido Si te vas Dile, dile ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Ya, ya ¿Qué tengo que hacer pa' que vuelvas conmigo? Vamos a dejar el pasado atrás. Para mí la vida no tiene sentido si te vas. Pa' mí la vida no tiene sentido si en el camino tú no estás conmigo. Si no te tengo a mi lado, yo vivo desesperado. Yo obsesionado contigo, yo no estoy solo, tú estás solo, dando vueltas a mí como dos. Sé que muchos te quieren robar, pero a los mayas no les pueden llegar. Sigo lejos, yo voy lejos, le campeo, soy complejo. Te sigo buscando, ¿en dónde será que tú estás? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias a ti, 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 un beso al lupo, gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!